La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!